Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver las principales noticias de economía, macroeconomía y economía política de la semana que termina el 29 de octubre de 2023. Así que venga, ¡vamos allá! Lo primero que vamos a empezar, igual que estamos empezando en otros vídeos, es con la enmienda de la semana. Así que venga, ¡vamos con ella! El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren. ¿Y bueno, qué nos está diciendo aquí la buena de Yolanda Díaz? Pues bueno, lo que nos está diciendo es que ella cree o su gobierno cree que es la mejor opción el tren y entonces, en consecuencia, van a prohibir todo lo demás que le pueda hacer competencia al tren. Pero bueno, vamos a intentar enmendarle un poquito a la plana. Lo primero es que el tren era el transporte no marítimo del siglo XIX, el preferido del siglo XIX, la gran innovación tecnológica en el transporte del siglo XIX. El avión lo fue en el siglo XX y sobre todo para el transporte de pasajeros a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero para el transporte de mercancías no. Y bueno, pues si ella tiene razón y el tren es el transporte del siglo XXI o el del siglo XIX reconducido al siglo XXI, pues está muy bien, pero no hace falta prohibir el avión para que eso sea, para que se termina imponiendo, si de verdad es tan buen transporte, para que se termine imponiendo a las alternativas. Así que no, Yolanda Díaz, lo siento, pero no tienes razón. Bueno, vamos a ver, o vamos a seguir viendo las principales noticias de economía. Y para eso, pues vamos a ver quizá la que ha sido la mayor noticia de la semana, que ha sido el crecimiento del PIB. Estados Unidos ha crecido más del doble de lo que crecía en el segundo trimestre de 2023, en este tercer trimestre de 2023, y además lo ha hecho por encima de las expectativas. Por lo tanto, pues bueno, la economía norteamericana sigue sorprendiendo para bien, y bueno, lo que parece que coinciden muchos analistas también es que esto es derivado o debido a una expansión fiscal que parece que no frena en Estados Unidos. Bueno, en España también hemos tenido cifras de crecimiento, y hemos tenido mucha gente que ha estado comentando que España no va tan mal como parecía que iba, y que el consumo es lo que está tirando de la economía española. Vamos a verlo aquí, aquí lo tenemos desagregado, entonces vamos a ver que efectivamente, pues en España tenemos, pues que ya estamos por encima, se puede ver por aquí, ya estamos por encima de la cifra de crecimiento o de la situación en 2019, en el último trimestre de 2019, pero vamos a ver qué es lo que ha tirado del carro. Vemos que la formación bruta de capital fijo, que es esta línea verde que hay aquí, pues está por debajo todavía de 2019, por lo tanto no es la acumulación de capital, que en general los economistas presuponemos que es lo que va a generar un crecimiento, pues sostenido en el largo plazo, no es la formación de capital lo que está tirando del carro a la economía española. El consumo privado, que es esta línea que podemos ver aquí, está exactamente en el mismo lugar que en 2019, por lo tanto no es tampoco lo que está tirando del carro de la economía española. Las exportaciones y las importaciones están las dos prácticamente en el mismo lugar que está la economía general, por lo tanto no es algo que esté brillando, tampoco es algo que se esté quedando atrás, pero no es algo que esté brillando en la economía española. ¿Y qué es lo que de verdad está brillando? El consumo público. ¿Y de dónde viene este consumo público? Pues principalmente de endeudamiento público. Por lo tanto, a lo mejor uno no debería estar tan contento como hubiera pensado en un primer momento. Quizá la economía no va tan bien como nosotros pensamos y lo que está pasando, de manera no tan diferente a lo que está pasando en Estados Unidos, es que tenemos un endeudamiento público que no frena y que si sigue así en algún momento va a frenar de golpe. Más cosas interesantes. Alemania. Alemania es el enfermo económico de Europa. Alemania prácticamente no ha crecido nada desde el cuarto trimestre de 2019 y ahora mismo está en recesión. Si vemos aquí comparado con otras economías, incluso economías que lo están haciendo bastante mal, como puede ser Francia, Reino Unido o la propia España, que están apenas un 1,5% o 2% superior a la situación de 2019, pues Alemania está hecho unos zorros en comparación incluso con los peores países. La media de la eurozona está en un 3% y Estados Unidos más que lo duplica en un 6%. Por lo tanto, graves problemas para Alemania, que sigue sufriendo problemas en su sector, sobre todo manufacturero, le está pasando mucha factura todo el tema de la energía, problemas con Rusia y, como no también, sus propias políticas ecologistas de cerrar centrales nucleares y cosas por el estilo. Más interesante todavía, ¿qué política pública se está haciendo en Europa? Pues curiosamente estas son las compras netas que está haciendo el Banco Central Europeo de bonos, desde que cambió su política a mediados de 2022 hasta prácticamente hoy, septiembre de 2023. Y lo que estamos viendo es que está incrementando las compras de algunos países, en concreto de los países del sur de Europa, de Italia y de España, y está tirando para abajo las compras de lo que podríamos considerar los países del norte de Europa o del core de Europa, especialmente de Alemania, también de otros países. Bueno, lo que vemos es que precisamente de Alemania es de la que más está soltando bonos, Italia y España es de los que los está comprando. Y esto es bastante curioso porque, como acabamos de ver, España sí está en expansión económica y Alemania está en recesión económica. Por lo tanto, desde el punto de vista de los que piensan que hay que hacer una política fiscal contracíclica, curiosamente el Banco Central Europeo debería estar haciendo compras del gobierno alemán, no del gobierno español, y viceversa, debería estar haciendo ventas del gobierno español. Lo cual, por supuesto, entonces, no tiene ningún sentido nada de lo que está ocurriendo en la política económica europea, pues como tampoco en general tiene sentido económico la política en general. Bueno, también una noticia hiperinteresante y súper de actualidad es el desastre que está ocurriendo con la moneda de Nigeria. Por si no lo sabéis, pues la moneda de Nigeria es una moneda que ha tenido muchos problemas en los últimos años y los ha tenido, además, en parte, tiene muchos problemas de otra índole que también lo trata mucho la prensa generalista, que es un poco, y también la financiera especializada, que es problemas en la balanza de cambios y lo típico que uno analiza cuando va mal una economía y, en concreto, cuando va mal una moneda. Lo que parece que no quieren comentar es que Nigeria es el único país que ha implementado, el único gran país que ha implementado ya de forma completa una central bank digital currency, que es una moneda, una cripto, una cripto, pues, pública. Y, pues, parece ser que les está yendo mal, no, lo siguiente, les está yendo muy mal. Y, de hecho, han tenido muchos problemas con esa cripto pública y la han intentado implementar de cualquier forma y parece, pues, que les está pasando factura. No quiero decir que sea el único problema que tiene Nigeria, pero, desde luego, pues, cabría la pena o merecería la pena, aunque sea en la prensa especializada, mencionarlo, que no lo hacen. Bueno, los tipos de interés. Pues, seguimos viendo que los tipos de interés, estos son en economías, estos en Estados Unidos y en Europa, lo que vemos es que, pues, lo que dice aquí, esto es una gráfica del FMI, es que, pues, si está haciendo daño a los tipos de interés altos. En concreto, pues, vemos que está haciendo un efecto en la inversión privada, está cayendo la inversión privada, ya lleva algunos trimestres la inversión privada cayendo. Se están haciendo más duras las condiciones crediticias para empresas, esta es la línea amarilla, y la línea roja es que, como se están haciendo, evidentemente, más duras las condiciones crediticias para las empresas, la demanda de préstamos por parte de empresas está, evidentemente, cayendo. Por lo tanto, bueno, aquí hay que tener cuidado, porque es lo que estamos esperando, precisamente, y esto, pues, se va a ver de, o se va a poner de relieve, probablemente, en cuanto se retiren todos estos enormes estímulos fiscales de los que estamos hablando. Más noticias interesantes. China, se parece, parecía que en unos pocos años, antes de 2030, iba a adelantar en PIB a Estados Unidos. Pues, bueno, ya con los problemas que está teniendo actualmente la economía china, se están rehaciendo todas estas expectativas para ver cuándo va a alcanzar la economía china, la economía de Estados Unidos, y parece que, en general, cada vez somos más pesimistas, y ahora, pues, estaríamos hablando de que quizá nos vamos a una década más en el mejor de los casos. Bueno, las economías, la perspectiva de crecimiento, nos hemos vuelto, pues, más pesimistas los economistas. Estas son las perspectivas de crecimiento a cinco años vista de, pues, del FMI y, en general, de los principales economistas del mundo. Y lo que vemos, esto es para el PIB mundial, y lo que vemos es que los economistas eran bastante optimistas, incluso después de la recesión de 2008, 2009, 2010, era, bueno, el PIB mundial va a seguir creciendo rápido, va a seguir creciendo fuerte, en torno al 5%, 4,5% más bien al año, y lo que vemos es que nos hemos ido, pues, haciendo crecientemente pesimistas, y todo esto creo que tiene que ver con el movimiento de, primero, paralización de la globalización, que es donde estamos ahora mismo, y probablemente desglobalización, que parece, si nada lo remedia, que vamos a sufrir en los próximos años. Bueno, vamos con la parte de la política, sobre todo, ya sabéis, la política económica, aunque vamos a ver, quizá, alguna cosa más por ahí. Y, bueno, pues, este es el genio de Amodaran, que, como probablemente ya lo sabéis, pues, se ha hecho una crítica bastante dura al ESG, que es una forma de inversión, que mira, ESG, son las siglas de Environmental, Social and Governance. Entonces, esto es, básicamente, pues, hacer, intentar invertir con criterios que cuiden el medio ambiente, que cuiden los criterios sociales, lo que significa eso, y que quiden los criterios de gobernanza de las empresas. Entonces, bueno, voy a poneros algunas frases que ha dicho, voy a citaros algunas frases que ha dicho el bueno de Amodaran. Dice, de la misma manera que los socialistas del siglo XX decían que el socialismo no ha sido bien implementado, los defensores del ESG culpan a la mala implementación de sus fracasos. Fuerte. Otra frase bastante interesante de Amodaran. La implementación del ESG en empresas hace que crecer en esas empresas sea más complicado. No tiene ningún efecto en la rentabilidad y es tan probable que disminuya el valor como que lo incremente. Por lo tanto, todo esto que les han vendido a la gente del ESG de que iban a tener mayores rendimientos, pues, no parece verdad. Otra perla de Amodaran. Nos dice, las puntuaciones ESG ya miden de todo. Y, en consecuencia, no miden nada. Y esto es, pues, también bastante interesante. Y a la penúltima nos dice, los defensores del ESG nos intentan convencer a los inversores de un imposible, incrementar la rentabilidad y a la vez disminuir el riesgo. Como, evidentemente, muy bien sabe Amodaran, se incrementa una, disminuye la otra y viceversa. Y, por último, nos dice, con esto prácticamente termina su artículo, el fracaso del ESG es consecuencia de permitir que las buenas intenciones se antepongan al sentido común. Por lo tanto, bueno, otra voz del sentido común que abandona el barco del ESG, por fortuna. Bueno, también nos hemos enterado con un artículo, este es un artículo de Wall Street Journal, de, pues, esto es el sistema de salud americano. Entonces, bueno, estas son las contribuciones que hacen, típicas contribuciones que hacen el trabajador y la empresa al seguro de salud. Y, como vemos, pues, tanto en el, en el, cuando es una cobertura para un trabajador único o para la familia, lo que vemos es que la mayor parte de contribuciones las realiza el propio trabajador y las sufre la empresa. Por lo tanto, esto es lo que, pues, muchos defendemos, que se está socializando un coste, no a través del Estado, pero se está socializando un coste a través de las empresas, principalmente, bueno, pues, porque todo esto es deducible del impuesto de la renta y, evidentemente, te ahorras mucho dinero si contratas el seguro de salud con la, con la empresa que si lo, es deducible para la empresa, con la empresa que si lo, que si lo contratas directamente una vez que paga los impuestos la empresa y luego tú. Bueno, otro también súper interesante es, pues, Argentina. Y el, el, y seguimos a idas y vueltas con si es un desastre o no es un desastre que mi ley llegue a la presidencia y si es un desastre ya o no es un desastre la propia economía argentina. Y lo que vemos es que tenemos un índice aquí del ratio de, desde 1950 al 2023, del ratio del número de años con crecimiento negativo, es decir, con decrecimiento, contra el número de años con crecimiento positivo de la economía. Y lo que vemos es que Argentina es el segundo país del mundo en este ratio, por lo tanto, es el segundo país del mundo que más años negativos ha tenido de crecimiento económico solamente por detrás de Libia y pues al lado de países que no parecen ser ejemplo de nada como Siria, Irak, Chad, Congo y muy por debajo incluso Sudán y Venezuela. Lo cual, pues, bueno, pues no sé exactamente cuando nos quieren convencer de que mi ley es un desastre exactamente qué creen que soy la economía argentina y qué es la economía argentina desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un tema también súper interesante y es lo totalitaria que se está volviendo Europa. Esto es un artículo que os voy a poner en la descripción de, pues, que además de que nos están metiendo esto a Central Bank Digital Currency, nos están metiendo una ley para escanear mensajes privados en Europa. Entonces, bueno, con la excusa, con cualquier excusa ya básicamente, te van a poner cualquier excusa que sea aceptable para meterse en tu privacidad. Entonces, nos están hablando de pornografía infantil, de neurotráfico latinero, bueno, de todo lo que sea más o menos susceptible de generar pánico entre la población va a ser utilizado como una excusa para espiarnos. Y nos lo dicen bastante abiertamente ya. Y vamos ya terminando con la reflexión de la semana. Esta semana he querido coger una reflexión de Helmut Soek y lo que él llama la era de la envidia. Entonces, el bueno de Helmut Soek nos dice, desde 1945 aparece una nueva moral, la aceptación, incluso la loa, del hombre envidioso. Cada vez menos personas sienten vergüenza por su envidia, nos dice. El sentimiento de envidia en carne propia es utilizado por muchos como prueba irrefutable de la existencia de injusticias sociales. La aceptación generalizada de la envidia es algo completamente nuevo. Y nos dice, en este sentido, se puede hablar de la era de la envidia. Y bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!